Quien que con su voz no pide la razón Quien que no tenga el viento, el mar de Dios me diste Quien que abrió el mar, de su pueblo dissonado Quien que suena muerte, hoy gobierna el mar de la Quien que suena muerte, hoy gobierna el mar de la